El 8 de marzo, además de conmemorarse el Día de la Mujer, para los amantes de la literatura es un día muy importante porque se conmemora también el aniversario del fallecimiento de una de las grandes artistas de Latinoamérica, como es la señora Chabuca Granda. Estamos cerca de Perú porque tenemos al amigo José Vargas, él está a cargo de la Casa del Poeta Peruano. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro país. Qué gusto colega, encantadísimo de verte y bueno, mira, son segundos o horas que estamos y ya somos como si fuéramos hermanos. Y es que en realidad Perú, Argentina especialmente, tenemos la misma sangre, la misma historia y entonces hay una hermandad, una fraternidad que se ha reafirmado a través de los siglos, a través de los años y por supuesto en la última guerra de las Malvinas. Y soy precisamente el presidente fundador de la Casa del Poeta Peruano, que es una entidad única en Latinoamérica y en el mundo porque los poetas en mi patria tienen una ley, la ley 24.6.16 con reglamento y todo. Entonces que un poeta o los poetas tengan una ley bastante rara porque los poetas no pueden tener ni presidentes ni leyes porque el universo es su mundo, su hábitat. De tal manera que para los amigos argentinos y los poetas sobre todo y para ti, amigo periodista, yo soy presidente de la Casa del Poeta no porque los poetas necesiten presidente, sino porque presido una comisión de promoción cultural. Es una tarea más que interesante, sobre todo con la cantidad de autores y de compositores porque la poesía también se pasa a la partitura y se convierte en música, ¿no? Aunque por sí sola la métrica, la división silábica hace que la poesía sea música. Bueno, eres poeta y en realidad estás hablando exactamente igual. Y yo quiero reafirmar lo que estás diciendo, que la poesía es la síntesis de todas las artes. Y ahí está, pues, digamos, la pintura, que veo acá unos coros hermosísimos. La música, sobre todo los poetas del sonido. Y los periodistas también son poetas, según la ley de la Casa del Poeta. Porque si el periodista, bien es cierto, no puede, tal vez, no puede escribir un libro, no es necesario porque ellos hacen el gran libro y la conciencia de la gente, dándoles el criterio para llegar hacia el bien, hacia el entendimiento entre los hombres. Entonces, un buen periodista es un gran poeta que busca la felicidad de su sociedad. Hay un hermanamiento histórico que tiene que ver con el general José de San Martín, con parte de la creación de la bandera del Perú. Y después, la historia nos va uniendo. Referíamos temprano a Chabuca Granda y durante la guerra de Malvinas, ella dedicó su obra también a través de una de sus canciones a nuestros soldados argentinos. Claro, vos te estás muy informado. Vos eres muchacho, pues, que va, te das miedo. Claro, mira, yo me acordaba que había muerto Chabuca Granda en la fecha que tú estás citando. Y claro, es así. Hay un hermanamiento. Mira, yo me voy con una gran pena de acá, de acá de Federación. Sé cómo come la mujer fedairense. Sé cómo baila, cómo se viste. ¡Qué lindo! Pero me voy con la terrible sensación de no saber cómo besa a la mujer de acá. Bueno, entonces, es un motivo para volver. Bueno, pues, quiero dedicarles a todos a eso. Es un poema, si me permites. Sí, cómo no. De Escorza, uno de los más grandes narradores y poetas en los últimos 20 años que hemos tenido en Perú. La prisión. No puedes salir del jardín donde mi amor te aprisiona. Presa, estás en mí. Aunque rompas el vaso, siempre seguirá incólume la columna perfecta del agua. Aunque ya no quieras, siempre lucirás esa corona invisible que lleva a toda mujer que un poeta amó. Y cuando ya no creas en estas palabras, obscuras y sin nombre. Cuando borrado el rostro de nuestro amor, ni tú misma encuentres tus ojos bellísimos. A la hora en que vayas a regatear, los jóvenes venados vendrán a tu recuerdo a beber agua. Porque puede una mujer rechazar el rocío del más grande amor. Pero no puedes salir del jardín donde el amor lo aprisiona. Me oyes, me escuchas. No puedes huir, aunque cruces forando los años. No puedes huir, porque yo soy las alas con que huyes de mí, de mí. Maestro, la última y nos vamos, como dice el tango. La composición poética tiene dos autores. El que la escribe por su autoría y aquel que la dice. La sé en papá, guarda. Tú te lo vas a guardar después de los 21 años, no creo. Porque es un chivolo, como dice en Perú. Muchas gracias por la nota. Y la gente de Argentina escucha su saludo a través del programa Somos Nosotros, que va a estar en internet. Un beso y ojalá que nos hermanemos. Porque hace seis meses que se cortó la señal. Tenemos una señal digital por internet. Entonces vamos a ver, tiene mi correo, a ver si mandamos todas las noticias, todo lo que hagas. Lo pasamos por nuestro canal y también lo nuestro mandamos hacia ti. Bueno, y algún día vas por Perú. A conocer el puente de los suspiros. Claro, claro que sí. Encantadísimo. La poesía de Vallejos también, que era un gran. Claro que sí. Sobre todo, creo que la poesía hermana a los pueblos. Es lo único que nos queda. Lo único que nos queda para salvarnos. La poesía humaniza. La pedagogía de la ternura es lo que hace la poesía, que nos encontremos. Bye, bye. Hasta pronto. Gracias.